Esta es la historia de Flush y Sport, dos jóvenes adictos a internet que van a ser víctimas de un juego que traspasa las fronteras de la realidad. Abducidos por el ordenador, estarán obligados a buscar el link que les devuelva casa con la ayuda de Sandy, la atractiva hermana de Sport. Condenados a vagar por el ciberespacio a bordo de una extraña nave, deberán enfrentarse al malvado profesor Ari Man y descubrir los secretos de la tecnología interabducto. La única forma de vencer en este juego mortal, el juego definitivo. ¡Ref Infernal!